Lo mucho que yo sufrí por esa ingrata mujer Ella no lo ha de saber, mejor prefiero morir Piense que se ha de burlar de mi cariño profundo Porque sabe que en el mundo a nadie podré yo amar Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar Me fui a la orilla del mar Y las olas me decían Que tú ya no me querías Que dejara de llorar Que de todo mi querer Tú ya te habías olvidado Que ya tú te habías marchado Para nunca más volver Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar Yo no sé por qué la quiero Yo no sé por qué será Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar